Le canto a la mujer de pelo blanco, la que me da su amor sin condición. A mi madre querida, yo le canto la canción que guardaba dentro del corazón. A mi madre querida, es tu amor tan inmenso como el amor de Dios. Por eso, madrecita, en el día de tu salto, las estrellas del cielo brillarán en tu odio. El canto de las aves, el orgullo del viento, se unirán de mi voz. Para decirte, madre, que tu amor es tan grande como el amor de Dios. Madrecita querida, es tu amor tan inmenso. Como el amor de Dios. Por eso, madrecita, en el día de tu salto, las estrellas del cielo brillarán en tu odio. El canto de las aves, el orgullo del viento, se unirán de mi voz. Para decirte, madre, que tu amor es tan grande como el amor de Dios.